Pintor, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros Que también se van al cielo, todos los negritos buenos Pintar, si pintas con amor Porque desprecias su color Si sabes que en el cielo, también los quiere Dios Pintor, de santos de altoba Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tus cuadros Te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro